CAMPEONES DEL VALLE SI TE VEN COTOS DE NIRO LA POBREZA MUY TOR LENTO ES RIQUEZA TENER UNA MADRE LIBERTAD Y TENER UN AMIGO LOS CONSEJOS Y LOS RIGERIOS ADELANTE QUE YO ESTOY CONTIGO QUE BONITO EL SOL Y LAS ESTRELLAS PALAMBIARES Y SUS ARBOLERAS Y TU VIENES CONTIROS DE PLAZA DE RIQUEZA CUANDO PUEDES VERLA Y VAMOS CAMPEONES LA MUJER LA MUJER ES UN GRANDE TESORO SU VALOR QUE NO PUEDO DEL SIN TRATO SON EL CENO EN CARIÑO TENERO Y EL AMOR CAME TODRA COMPRARLO SON EL CENO SI NO TIENES AL DINERO SI COMPARAS QUIERAS LOS ERRORES Y EL DINERO TODA SIN EGESA Y ESTA VIDA TERMINA CON FLORES SON EL CORRECTO EL CENO BEACH TODA 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 Gracias.